Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una Ranked Conquist en Norteamérica. Esta vez voy con Arid de Jungle. Entonces vamos a ver qué tal nos puede salir de esta partida. Voy a ir así con bastantes posimitas para estar bastante agresivo y... Pues no sé. Veo que mi cámara se ve un poco rara. No me va a ver, no importa. Agarré Ares de Support porque... No sé si es de jungla ahorita, pero Support. Lo agarré porque ellos tienen tres altos. Entonces yo con el uno pude hacerles bastante cripple. Igual estaba solo... Estaba... Estaba libre Get. Para proteger más que toda la Hell. Pero no sé, a lo último me decidí por este. Vamos a ver, espero que me salga bien. Ahí está. Los pushamos. Bien, 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 bien. LOL, qué bueno, qué bueno. Bien, ahí sí ha gustado suportear. Las cosas salen bien si... Está bien suportear. Igual creo que en un momento me tengo que empezar a... Por lo menos a subirle un punto al dos. Está bien. Espera que... Se va a tirar. Vamos a hacer el camino. ¡Vamos a subirle un punto al lado! ¡Vamos a subirle un punto al lado! ¡Bien! Vale. ¡Vamos a subirle un punto al lado! Esa skill si le hubiera estado muy bien porque hubiera estado super pokeado El enemigo ha estado deslizando, 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 deslizando El ultimo está listo No le podemos dar Vamos para base Estamos en una oleada más creo No le podemos dar No le podemos dar No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ayudarle a la heal con esto! ¡Suscríbete al canal! Espero que me ponga más... ...más gris por ahí, porque por ahí está. A ver, ¿cuánto cooldown tengo de esto? ¡76 segundos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace poco el blink era... ...era cada... ...60... ...45 segundos era... ...súper bestia el blink. Nos dejaron un poquito de potencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Y estamosaminejando a eyre습니까! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a mirar un grupo de Einsatzira y activa! No hayunasение como dedicado... ...lleve una gran ayuda, ¡no hay un solo! voy a ir a guardiar a ver, un bat tiene bits, no tiene bits lo podríamos matar, si, si a ver, el balanque ya tiene bits no, está mal muerto el enemigo ha cerrado la venta está claro me quitaron el sentry ya pero si yo, si yo si yo les quité el sentry a ellos llegó a tena de una cuidado, medio bueno, me imagino que esa aliada ya no me toca nada no un aliado será recordado que triste que se la asolió igual, va bastante bien la delona ok defensa la izquierda a tu izquierda yo voy a atacar ya es alto creo que me me va a darle sacarle de los bits la verdad es bueno ok entonces voy por sentry no ambrosia, pero lo hará sentry he pensado física se me olvida tu izquierda está debajo no 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 Me pregunto que habrán gastado ahí. Si Atena ulti o Humbats ulti. Creo que esta lea me la puedo quedar porque me dice que esta super atrás. No va a llegar acá. Vamos a intentar hacer eso. Me estoy arriesgando acá bastante. No va a llegar acá. No va a llegar acá. No va a llegar acá. Ahora salió para nada mal a nuestro compañero. No va a llegar acá. No va a llegar acá. Mantén a tus amigos. No va a llegar acá. 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 fácil de arde que la de ares no existe estando a rango que no la no sé qué me pasó ahí como que me enredé con las teclas no sé tremendo retrasado pero bueno puedo vivir con eso yo creo podemos atacar tenemos gente aquí vamos atrás a poner el sentry pero quedamos bien de nivel cuánto ping tenemos 98 super excelente excelente listo muerto dicen un guarda acá lo saludamos y seguimos siempre hay que ser cortes que fail de ulti por dios esta pelea de la note pensando que era una normal ahorita tenemos un torneo un torneo mexicano y pues y pues que quería practicar un poquito de jungla pues nada no es un torneo muy extraño no creo que esté muy difícil pero igual igual quería jugar para pasar un poquito más despierto ahorita pero bueno ahora sí está bien también de nuevo que de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo que de nuevo le salto el... también creo que gastó la ulti creo que gastó la ulti el... ¿cómo se llama? el Hanon, entonces está bien, está bien, está bien tu equipo ha destruido un ataque a la izquierda ya está completado el creeper me te salió mal esa cosita no me salió mal esa cosita Pero ya estaban todos ellos Y no se utilizamos las skills defensivas No, el profilax Así que se recuerdan a través de la destrucción de nuestros enemigos ¿Puedes ganar nuestra salvación? Tu torero medio está bajo ataque ¡Defenso al Jairo! ¡Defenso al Jairo! ¿Para no estar haciendo el Jairo? ¡Defenso al Jairo! Sería muy arriesgado porque están muy bajitos Pero que pueden, pueden De hecho tenía ulti Vamos a averiguarlo Sí, tenía ¿Porque no? Sí ¡Honelos оружios! ¡Desde! ¡Ok! Ok. El enemigo ha sido destruido. Bueno, tengo el 110. Bueno, ahora sí es una oportunidad clara de fallar ahí. Y peleamos fuera de torre y lo hicimos en The Hell is Bad Lancet. Mercury, Mercury está haciendo mucho daño. No, 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 no. No, 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 no. Pero los que deberían estar haciendo la gol. Los que deberían estar haciendo la gol. No están haciendo la gol. Los que deberían estar soñando. No estamos soñando. 4 con bits ahí Quiero ir por Phoenix ¿Titan ya? Ok, vamos a ver Uy, GG Buen juego, me dejé con 2800 en la mano Para comprar GG Uf, 16 punticos, sí, sí gente Me volvieron a moquear a Diamante 4 No saben la rachita, la rachita que tenía Ya era justo pues que tuvieron unas partidas buenas Baje hasta en Diamante 4 hasta 50 puntos, así se las pongo Lamentable, lamentable, pero bueno Ya vamos a volver a subir Espero que siga subiendo para Subiendo para arriba Y subiendo para arriba Bueno gente, muchas gracias Por ver, vamos a ver qué tal Qué tal hice daño Bueno, estuve bien, hice un poco más que Que Belona Y casi lo mismo que Mercury Este Mercury jugó muy bien A ver, bueno, vamos a Les voy a mostrarme las partidas que he tenido Y bien, miren esta franja de perdidas No fueron las mejores Acá nada que hacer En el early me fideé Pero no hubo mucho apoyo de mi equipo En esta lo mismo tampoco hubo mucho apoyo del equipo Se me fue bastante bien Pero lástima que no se dio Creo que acá fue lo mismo Yo fui el único que quedé neutral No, no quedé positivo Pero tampoco quedé muy mal En estar a support No, iba positivo hasta un determinado momento Que no pudimos hacer mucho más El Kumbakarna Kumbakarna support Tampoco De support uno no puede hacer mucho Me tocó con un gay Pues pues nada, mentira Es que no, no No tengo nada contra los gays Pero me tocó con alguien del clan gay Y ya nada El resto de las cuatro le he ganado Cinco perdidas Cuatro ganadas Me falta una ganada Que es esta Y ya que pierda otras cinco Mentira, no Hay que ganar más Y ya esta que la jugué ahorita Estaba trolleando Probando una build Con brass plate Y se nos fueron dos Se nos fueron Anubis Y creo que se fueron Chiron y Anubis Entonces ya la apretaron De una F6 Era de support Ya de jungla Vean pues como es la cosita Pero esto es una normal Y bueno gente De nuevo muchas gracias Por ver el video Espero que haya gente Apoyándonos ahora en el torneo Hoy es domingo Y pues a pesar de que Esto me imagino que lo van a ver Ya la próxima semana Pues Igual espero que nos apoyen Gente Muchas gracias Por ver el video de nuevo Y nos vemos en la jungla Hasta luego Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima